Buenas tardes, estimados ciudadanos y ciudadanas. Le damos formal bienvenida al Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional para dar a conocer los resultados de una reunión encabezada por el Presidente de la República con el Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19. En esta reunión participaron los ministros de Salud Rafael Sánchez Cárdenas y de Defensa Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, así como el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez Núñez. También estuvo presente el Director del COE, General Juan Manuel Méndez, el Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, Director de la Policía Nacional. También participó en este encuentro de seguimiento el Doctor José Yunén y el Asesor Médico del Poder Ejecutivo, el Doctor Jorge Marte Baez, a quien le cedo la palabra para que los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer y enterarse de lo tratado durante esta reunión. Buenas tardes, pueblo dominicano. Acabamos de finalizar la reunión del Comité de Emergencias del COVID-19 con el Presidente de la República y hemos llegado a una serie de acuerdos y recomendaciones al Poder Ejecutivo. En primer lugar, hemos comprobado el inquietante incremento de los casos, tanto y no solo de más pacientes positivos para el COVID, sino y más preocupante de casos que han requerido hospitalización y el uso de cuidados intensivos. En tal virtud, nuestra recomendación a la Presidencia de la República ha sido el continuar la posición de la semana anterior y no pasar a la fase 3 de la planificación de desescalamiento. En segundo lugar, en vista de la situación sanitaria de emergencia, hemos recomendado al Ministerio de Salud Pública que emita una resolución basada en nuestro reglamento sanitario que haga de obligatoriedad el uso de mascarilla a todo ciudadano que esté circulando por las calles de nuestro país. En tercer lugar, no vamos solo a continuar, sino a incrementar los operativos de las brigadas mixtas de salud pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en todo el área del Gran Santo Domingo, en particular en aquellos lugares donde hemos identificado que está ocurriendo más transmisión activa. Y finalmente, de inmediato incorporamos en el Protocolo Nacional de Tratamiento del COVID-19, la droga de etxametasona, que es un esteroide en el que publicaciones muy recientes han demostrado que juega un rol importante en el manejo relativamente temprano, alrededor del día 6 de la infección, o incluso en algunos casos antes. Y como dije, queda incorporado de inmediato al protocolo y ya en este momento, mientras hablamos, todos los hospitales del país están siendo aprovisionados con el medicamento del cual disponemos en cantidades suficientes para la demanda. Es bueno que la ciudadanía entienda que hay muchas razones por las cuales recomendamos estas acciones al presidente y al Ministerio de Salud Pública. Pero en estos momentos, una de las que priman en nuestro ánimo es garantizar la celebración de las próximas elecciones, en el 5 de julio, de la forma más normal posible. Gracias.